¡Corriendo y grabando! Cinema Averno, toma 666. ¡Hola, voilà! Bienvenidos a Cinema Averno, el programa donde el séptimo acto está de la verga. Hoy tenemos un especial de cine mexicano. Seguramente todos encuentran los clásicos de la época de... me refiero a la época neoliberal. ¡Verdaderas joyas de pasados sexenios como... dos tipos de cuidado. Y la muy vigente, nosotros, los medios. Si ustedes las recuerdan, lo siento mucho. ¡Aló! En estos días hay tres películas mexicanas que están acaparando la atención del público. ¿Están listos? ¡Corre, cámara! ¡Acción! En primer lugar está Como Agua para Corcholatas. En esta película, un famoso chef tabasqueño prueba con varias recetas para satisfacer el gusto del pueblo. A veces se le queman los frijoles y a veces solo le mide el agua a los camotes. Lo cierto es que mantener una transformación no es como hacer tamales de chiquilín. Otra cinta que está entreteniendo al público es... una muy conmovedora comedia romántica dirigida por el gran cineasta Claudio X, en la que se conjugan personajes pintorescos y dicharracheros como Xochitl y otros muy pudorosos como Cabezas de Vaca. Obviamente, las lágrimas corren a cargo de Santiago Cui. Finalmente, no podía faltar la representante del cine de luchadores, AMLO, contra las momias de la supermagotra. El enmascarado de Naka Juka se enfrenta a un grupo de entogatados que sueldos y amparos en mano le tumban todos sus planes, desde el A hasta el B. Pero el luchador intentará destruirlos con su arma secreta, el plan C. El desenlace lo conoceremos en la siguiente entrega de la saga. AMLO, contra las botangas del espacio. Eso fue todo por hoy en Cinema Berno. Y acuerden, vean mucho, mucho cine mexicano. Nos vemos en la próxima. ¡Cóctel!